Música 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 ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, my God, Freddy! ¡Acompañá, abeja! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Venga a tu izquierda! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar, espérate! Acá hay tres que están alineados por el lateral izquierdo. ¡Apretálo al tres! ¡Al tres, Oscar! ¡No, no, dejes salir al tres! ¡Al tres! ¡Al tres! ¡Triángulo, triángulo! ¡No! ¡Pase corto, Juan! ¡Pase corto, man! ¡Juan, a la segura, Juan! ¡Seguro, Juan! ¡Vamos! ¡Atras longe, Raquel! ¡Vamos, vamos! ¡Benica cago, sabe! ¡No, dejes kanske! ¡Vamos! ¡Oh! ¡ Oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos otra vez! 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 ¡Que no reciban! ¡Que no reciban! ¡Que no reciban! ¡Vamos otra vez! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bassana! ¡Corre! ¡Gol! ¡Bassana. ¡Coooool! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Acompañen! ¡Veja! ¡Subí un poco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acompañen! ¡Acompañen la salida! ¡Veja! 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 ¡Seguro! ¡Fuck you, sir! ¡Que no lo sigan! ¡Que no lo sigan! ¡Salimos! ¡Echo a darle! ¡Veja, subiste! ¡Veja, subiste! ¡Veja, subiste! ¡Veja, subiste! ¡Veja, subiste, subiste! ¡Va! ¡Veja, va, va! ¡Veja, matala de una! ¡De una! ¡Acompañe hasta el trasero! ¡Dime que laots go' ¡Veja, prefi! ¡Veja, prefi! ¡Ahí es esto! ¡Ahí es esto! ¡Mu Montana, 可以, um..! ¡That was beautiful! ¡Good job Ian! ¡Good job Berger! ¡It is! ¡Right there, right there! ¡Subiste, dale! ¡Subiste, subiste! ¡Con abajo, con abajo el pase ahí! ¡Con abajo! ¡Acompáñelo, vamos! Deja tu espalda atrás No, no, no No, no, no No. ¡Mi metre toda la masa hoy! Ce No te acinques, no te acinques, acompañalo, dale. No te acinques, no te acinques, no te acinques, no te acinques. No te acinques, no te acinques, no te acinques. No te acinques, no te acinques, no te acinques. No te acinques, no te acinques, no te acinques, no te acinques. No te acinques, no te acinques, no te acinques. ¡Aquí está! ¡Fight Boy! No, no, no es solo ahí, acá la falta Le da la alerta y acá la falta ¡Luis! ¿Oíste? Alguien con tanto tirate ¡Faleado! Val team ¡Aquí está! ¡Val team! ¡Aquí está el trabajo! ¡ splits! ¡Yes! ¡Vol. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Freddy! ¡Toque, toque, toque! ¡Cama Flaco! ¡Cama Flaco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para caer el pase! ¡Para caer el pase, Nico! ¡Para caer, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! Bienito, bien, 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 papá, bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien, Nico! ¡Hacenme caso, Toki! Oscar, estás jugando impecales, no te compliques, toque el balón. Si estás complicado, Toki. Hacenme caso, te vas a alcanzar menos. Nico, esa presión, así, esa presión. Let's go, let's go. Let's go, Vic. 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 ¡Bien, bien, muy bien! ¡Juan, Juan! ¡Profes! ¡Señor, pase! ¡Prede, vuelve! ¡Prede, pase! Toma. ¿Qué cosa? Si estás solo ahí, ya te he cansado. Tenemos que ponerte una cinta a las medias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está bien, Michael? Está bien, vamos. ¿A quién marca, papá? Vamos. 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 ¡No salto! ¡No salto! ¡No salto! ¡Venico! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien, vamos! ¡Está bien! ¡Está bien detrás de la mitad de la mitad de la mitad! ¡Está confundante! ¡Oh! ¡Checkout탄! Bienvenido, Maita University ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!" ¡ievμέforlas de la hada! No te expliques tanto, no te expliques tanto. ¡Vamos, Abis! ¡Vamos, Abis! ¡Salga! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Salga la defensa, salga! ¡Salga! ¡Salga! ¡Vamos, Abis! ¡Salga! ¡Salga, Abis! ¡Salga, Abis! ¡Salga! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Marcamos, marcamos, que no reciban Que no reciban, que no reciban Licio Licio ¡Vamos a salir, muchachos! ¡Vamos a salir! 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 ¡Vamos! 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 ¡No entiendo! ¡Gracias! 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 ¡No vayan todos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Shoot! ¡Brennit! 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 Ahí, Cris, ahí Atrás tuyo Atrás tuyo ¡Brennit! ¡Brennit! ¡Gol! ¡Brennit! Más pa'l centro ¿Quieres regalar la pelota, Oscar? ¿Para qué carajo hacemos? ¿Para qué regalar la pelota? ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Ah, eh, que arroba! ¡Suscar! ¡Vamos, pues! ¡Por favor, dejá la corrija! ¡Vamos! ¡Para, Marcella! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Pegado! ¡Ey! ¿Quién marca este? ¡Go! ¡Pegado! ¡Bien pegado! ¡Go! 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 ¡Pegado! ¡Exenta! ¡ Hammá! ¡Vamos aags, gewasmodos! ¡Pegado! ¡Vamos Radios! ¡Vamos a más Maximal y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Déjate la muchachos! ¡Vamos más! ¡Vamos! 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 ¡Esto es esto! ¡No lo dejen por acá! ¡De la munición! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Nuestra voz! ¡Jesús, mete por la línea! ¡Jesús! ¡Jesús, por la línea! ¡Vamos! ¡Pídela! ¡Pídela! ¡Jesús! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Por la línea! ¡Por la línea! ¡Claro! ¡Mira la lista! Margarón. ¡No hay,Fe! ¡Vámonos! ¡Jaime! ¡Vámonos! ¡Vamos, Vico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A descender, a descender! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ja, a defender! ¡Todos a defender! ¡A contra gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!